Esta es una regla de pronunciación. Nosotros, las palabras de dos o más sílabas que terminan en ar, terminan en or o terminan en ur, tendemos a decir, las tenemos a pronunciar como ar, or y ur. Las palabras de dos o más sílabas que terminan en ar, or, ur, estas sílabas tienden a ser no acentuadas. Y como son no acentuadas, la a, la o y la u no se pronuncian. En realidad, físicamente, no se pronuncian. Cuando uno dice, te voy a dar ejemplos, cuando uno dice estas palabras, se mete un sonido por sí solo cuando uno hace una r. Entonces, antes de la r se mete un sonido solo, pero no es que uno haga un sonido. Por ejemplo, la palabra, para concretar la idea, la palabra gramática en inglés nos dice grammar. Esa mar, a, ar, no se pronuncia. Es gra, a, a, con la a de cat, y luego una m, gram, gram, y luego la r. Y entre la m y la r, se pronuncia un sonido por sí solo. La palabra es grammar. Yo no dije grammar. Yo dije un gram y una r. Y cuando yo tiro la lengua para atrás para decir una r, se mete un sonido solo, grammar. Otra palabra es color. La palabra color no se pronuncia color, ni color. No. La primera o es un a, 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 como de buzz. Y luego, entonces, es lo mismo, es el mismo truco. Cal, cal, cal. Y luego una r. Cal, er. Cal, er. Y ahí se mete un sonido por sí solito. Entonces es color, color. No es calor, es color. Otra palabra. El hueso, el fémur, que en inglés se escribe igual, se pronuncia fím, 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 fím. Y luego tiras la lengua para atrás para hacer la r. Fímur. No es fímur, ni nada parecido. Es fímur, fímur. No es fímur. No es fímur. No es fímur. No es fímur. Gracias.